los tokens van cambiando más o son fijos en algún momento ya cuando se vaya refrescando estos pueden ir siendo aleatorios estos cambian constantemente cada vez que nacen nosotros login porque vencen obviamente porque tienen un vencimiento cambian, obviamente puedes configurarlos para que nunca vencen este esto normalmente se utiliza para aplicaciones móviles, pero mira este ya cambió y automáticamente con lo que tengo configurado aquí en test ya me lo cambia en todos lados ¿por qué? porque estoy utilizando variables dentro de Postman este ya lo voy a cambiar y lo puedo volver a solicitar hay veces que no como ya pasó una hora dos horas y que no utilizaste el sistema se vence y lo tienes que volver a solicitar ¿sí? pero sí vencen siempre y cuando tú se los indiques si no se los indica pues no vencen ¿alguna otra pregunta? no, sí no, sí Luis, ¿alguna pregunta? ok continuo ¿qué es lo que es siguiente que me dice él? configúrame el logout y configúrame el refresh vamos por el más fácil logout voy a copiar todo lo que hay aquí y lo voy a pegar obviamente obviamente lo voy a mandar como jason con el método susets para estandarizar mi respuesta me voy a api logout voy a crear el método logout logout guardamos ejecutamos nos tiene que salir que es todo correcto listo si yo trato de ingresar al método me va a marcar error porque aunque está el token activo dentro de mi variable interna de postman esto fue mucho yo ya hice el vencimiento del token ok bueno se quedó trabado la petición ahí está error de autentificación porque yo ya lo tengo aquí pero no es chiste si y por último pero no menos importante el método de refresh voy a duplicarlo este si me interesa que sea igual porque lo único que va a refrescar es el token refresh si aquí va a refrescarme el token voy a copiar lo mismo que ya viene acá para el refresh que es exactamente lo mismo y lo voy a empezar a utilizar obviamente para el refresh pues yo debo de existir dentro de la sesión entonces lo voy a meter acá listo este lo voy a poner refresh voy a trabajar con él me voy a loguear otra vez y voy a refrescar el token profe porque copio exactamente igual como tenía el refresh porque aquí lo que me interesa es que se mantenga el test porque va a haber una respuesta y esa respuesta ocupo que me refresque el token interno dentro del sistema bueno no me tarda un poquito más se asegura se asegura que aquí ya respondió ahí ahí está obviamente ya respondí ya le di voy a refresh voy a quitar los datos que no me sirven esos datos que tengo un body listo guardo y vuelvo y vuelvo a recargar que se me olvidó pues estoy en refresh yo estoy dentro del token mándame el token listo refresca el token cuántas veces ingreses aquí gracias 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 No está tardando un poquito más la petición. Bueno, a lo que termina voy a configurar lo siguiente. Ya tengo todas las sesiones. Si nosotros nos vamos al sistema, obviamente la documentación dice que tiene dos perfiles. Un perfil administrativo a través de una variable de perfil y un perfil de compras o de vendedor. En donde el perfil de vendedor nos dice que hace una compra con el usuario y está asignado a un cliente. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero, vamos a modificar el root service provider. Vamos a tener otra ruta de servidor de tipo API para el admin. En mi lugar, au, porque siempre todo lo que entre aquí ha habido por haber por los siglos de los siglos a mil. Yo estoy 100% seguro de que debe estar bloqueado. Solo logic. Y un milware para validar que sea de tipo admin. El prefijo siempre va a ser API, admin. Y todo lo demás va a estar ahí. Y lo segundo, va a generar un archivo de tipo admin. Aquí como está todo, todo separado. Y cada ruta debe de funcionar de manera correcta. Esta es la otra, tiene que ver un archivo que está despegando con el uso de la hashtag. Y te uso el archivo de esta experiencia. Y te uso el archivo de esto. Y te uso el archivo de la hashtag. Y ya existe el archivo. Voy a crear mi nuevo congencia. Admin Voy a poner Validation Admin Y me acuerdo Listo Vamos Aquí hay una petición Sí, ya la he terminado ¿Vale? 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 Listo Aquí voy a poner un pequeño if Yo estoy seguro que siempre van a estar en sesión Entonces le digo que la sesión del usuario Del perfil Sea exactamente igual A usuario Como que no lo haya Usuario Bueno no lo haya Usuario App 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 Pero no lo haya Con la constante App Si esto es diferente Voy a mandar el código de autentificación Del no autorizado Este ya lo tengo Caso contrario Pues lo voy a dejar pasar Todas las respuestas en formato JSON Duda de lo que estoy haciendo Preguntas Ok Voy al kernel HTTP kernel Y voy a dar de cuenta Voy a dar de alta Este resource Este resource Este Milware Lo voy a llamar admin Y lo voy a ingresar Y lo voy a ingresar No, no ven en el menu No existen en el menu Aquí Listo Ya lo tengo Ya lo tengo Ya tengo mi admin Mi primer archivo de configuración Voy a postman Ya tengo mis colecciones de sesión Voy a crear nuevas colecciones Esto para tener todos los archivos separados Uno Admin Otro De usuario Y usuario Porque así lo llama El perfil así lo llama User Primera carpeta que voy a tener Una carpeta de clientes En donde voy a tener todos los clientes habidos y por haber Para clientes Voy a configurar las siguientes rutas Ahí está bien En todo postman Index para listar todo Déjenme asegurar que el cliente no tiene una llave foránea No, no tiene llave foránea Joe Para mostrar o no Esto estoy hablando del admin Además estoy creando los métodos Para que vean cómo va a ser cada carpeta Que vamos a contener todo De tipo post Store De tipo Put Put Putay Vamos a darle la facilidad de que siempre actualicen todo De tipo Delete 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 Duda o pregunta Esta forma de trabajar Es diferente a lo que hemos trabajado con Laravel No solo en cuanto a la configuración del API y la manera de las respuestas ¿Por qué crees que Laravel configuró de esta forma? Porque dijo el día de mañana lo más actual es API Resource o API Res Es lo más estandarizado o lo que existe con más estándar Que es una forma fácil de trabajar Entonces que dijo Ah, pues voy a copiar esto Lo voy a utilizar Les voy a decir a mis programadores Trabajen de esta forma Y van a ver que si es fácil Obviamente las configuraciones de API Red Son extras Que si quisieron usar o no Pero Ya dependía de cada uno Yo como no las Yo como si las quería usar Este Las maneje de esta forma Ahora ¿Qué es lo siguiente que voy a hacer? Pues ya tengo el admin Creado Yo no voy a validar Como API Red Que estén viendo la pantalla correctamente O no esté correctamente Yo le estoy diciendo Desde que inician sesión Desde que inician sesión Yo le estoy dando al frontend Que me va a consumir Que este es un admin Que debería de mostrar cosas del admin Yo lo más como API Red Voy a validar la seguridad De que todo lo que sea admin Se vea a través de admin No de otra forma ¿Sí? Y eso es lo que yo me encargo Yo como programador De API Red Junto No me encargo De que visualizan Cómo van a evaluar De dejar la información De asegurarme De que visualicen La información De ciertas cosas Yo les dije Esto está Casi desacoplado Cliente-servidor Cliente hablando De un frontend Llámese como se llame Y servidor Llamándolo Backend Dije Está en un 95 98% Desacoplado No puede estar 100% Desacoplado Profe ¿Por qué no? Porque hay peticiones O hay tipos de datos Que deben de ingresar O mandar De cierta forma Por ejemplo Nosotros Frone nos puede decir Oye ¿Nos puedes mandar Paginada la información? Pues sí Voy a mandarte Toda la información Paginada No me importa Cómo lo resolvaste Pero ya me hiciste Una petición Por eso le digo Casi desacoplado ¿Sí? ¿Dudas O preguntas? El correo Más bien Lo pueden hacer En la plataforma Ahí sí me tienen No tengo un correo Aquí de TEDGurus Que me Este Pudieran utilizar Pero ahorita Les Les pongo Las Aquí De alguna duda Pueden ponérmela De forma Individual O pueden ser Hacérselas pasar Directamente Al staff De TEDGurus Ellos ya me mandan Las respuestas Las preguntas Porque no tengo Un correo Como Aquí les voy Vamos a poner Las preguntas O dudas A ver Subir Publicación Y pueden trabajar Sobre la plataforma Guardar ¿Alguna otra duda O pregunta? Seguro Yo En el controlador De Se pueden nombrar Diferentes En Postman Se puso Bueno Tal cual Los métodos Del API El INDEX El STORE Y todo Pero Bueno Yo he visto Muchos APIs Que tienen Los métodos Diferentes Ah no Los métodos Son totalmente Como tú Los quieras llamar Yo me basé En cómo Está Trabajando Lara A ver Yo aquí le pude Haber dicho Listado De clientes Y de igual manera En el controlador Se puede poner El método Listado Listado De clientes Al final de cuentas Como lo llamen Es indefinente Yo aquí Lo estoy utilizando De esta forma Porque es como Laravel Lo ha trabajado Hasta ahorita Y si yo les pusiera Oye Listado De clientes Y eso Que tiene que ver Con Laravel Nomás para que Lo asocien Más rápido Que todo lo que hicieron Funciona Exactamente En un API REST Ok Gracias ¿Alguna otra Pregunta? No Seguros Ok Entonces El día Primero Que tengan Un feliz Una feliz Navidad Noche buena Con su familia Nos vemos El siguiente Fin de semana Con cualquier duda O pregunta Que tengan De igual forma Luis Acabo de publicar Dudas O preguntas En caso De que sean Más privadas Igual se las puedes Compartir al staff De Ted Cruz Y ellos Me contactan Sin problema De nada Igual De todos modos Cualquier duda Me avisan El siguiente Las siguientes Diez horas Que vamos a trabajar Toda la API REST Toda la parte Administrativa Y toda la parte Del cliente Del usuario Del perfil Que viene ahí Y con eso Finalizaríamos El curso En caso De que no Sobren horas Pues ya les diré Que temas Quieren ver Extra Por si quieren Ver un tema En específico O hacer un repaso General Se puede hacer ¿Sí? Ok Si no hay duda No hay duda No hay duda O pregunta Vayan a descansar Nos vemos El siguiente Fin de semana En cuanto acabe De la clase Ya les subo Toda la plataforma Lo que terminamos Del Sistema anterior Y lo que llevamos De API REST Junto Con la exportación De los elementos De los endpoint Que tengo aquí Ok Gracias Correcto Muchas gracias Tengan un buen fin De semana Gracias Igualmente Gracias Igualmente Feliz Y activar La campanita De notificaciones Deja tu like Y sé parte De la comunidad De TechGurus Dos sparkedios De la comunidad